¡Suscríbete! Me faltaba mucha dicción. Que yo digo que no es dicción, es mi acento juntado con que hablo rápido. Pues sí, es que también, digo, pequeño paréntesis aquí, también el tema está muy caro porque es como de la gente que se mete mucho ya en esas cuestiones como que, güey, esperas que, o sea, dos cabrones hablando de Luis Miguel, o sea, neta que esperan que seamos súper comunicólogos acá de que, no, fíjate mi estimado Bruno, que, o sea. Así fue el comentario, pero sí, ¡Corte A! ¿Cómo están, chavos? El día de hoy estamos festejando el tercer aniversario del canal. Hoy no hubo suficiente presupuesto, entonces vamos a estar viendo muchos plugins, vamos a estar viendo muchos efectos ahí en Premiere, ¿no? Entonces por aquí, mira, confeti. No mames, fuentes artificiales. No mames, mira, ¿cómo se llama? Fueguitos y... ¡Ah, la madre! Espérate, ¿aquí vas a salir volando un avión? No, no. Así. Y ya. Ah, ok. No, no, no. Ok, ok, sí está bien. Corte, córtele, córtele ahí, chavos. Un avión que pase por aquí. Ok, vale, vale. Voy a poner así. Pero sí, miren, el día de hoy, gente, como ya lo podrán ver en el título... Mira, tienes invitado, mira. Tenemos invitado, mira, aquí para que la gente te conozca, así. ¡Oh, increíble! Pero sí, se viene, o más bien ya llegó el tercer aniversario de este canal, ¿quién lo diría, no? Qué rápido y qué random también tomando en cuenta que ha pasado de todo un poco. Ahora sí que de tocho morocho la madre, pero sí han pasado muchas, muchas cosas. No sé si quiero recapitular ahorita. Sí, hoy es un día muy especial, como lo podrán ver aquí, gente, ya tenemos tres años y el presupuesto sigue sin existir, ¿no? Entonces, ahora, no, pues el primer año creo que fue cuando hicimos el mejor esfuerzo, ¿no?, para tener una presentación. Es que en el primer año no había mucho que hacer, ¿no? Ajá, en el segundo año está muy divertido porque fue cuando compramos el tira confetti fake, que se llenó de cagadero verde. ¡Ah, sí, cierto! Lo voy a estar poniendo aquí. Pero el día de hoy tenemos... Plugins. Plugins, y miren las velitas, ¿por qué se preguntan por qué dos y uno? Porque dos más uno es tres. ¿Y cuántos años cumple el canal? Tres. Así que... ¡Happy birthday to you! Oye, lo más raro es que nunca, ni siquiera me pregunté por qué esas velitas ahí, güey. No sé qué me preocupa más tu respuesta, vas a ver. Pero mira... Las di por hecho, las di por hecho. El estar en stream ha vuelto que mi mente se haya hecho más versátil y un poco más distorsionada, ¿no? Entonces, primero que nada, no sé, fue un año complicado. Ha sido un año muy complicado. Este... Es que, a ver, hay que recapitular eso, ahora sí. Porque es algo que iba a mencionar ahorita. Ah, en parte parece que ha pasado un chingo de cosas, pero al mismo tiempo no con Luis Miguel. O sea, te mando en cuenta que cuando empezamos el canal, hace tres años, diciembre de 2020... Ah, ¿quieres decirte hasta el inicio del inicio? Ah, ok, ok, ok. O sea, no, no quiero obviamente hablar de que 20 minutos de cada cosa, pero... Es que se me hace muy cabrón pensar cómo, digo, es curioso, ¿no? Cuando empezó todo ese tema... O sea, teníamos... O sea, no había nada de qué hablar de Luis Miguel, porque Luis Miguel estaba, ¿de qué? Que encerrado, digo, tomando en cuenta que no había, no había forma de salir en 2020. Estábamos en, en un mundo literalmente completamente diferente, ¿no? Y, y que en cierta forma eso fue lo que orilló a que el canal exista. Porque, pues, entre esas tantas noches de estar jugando y la madre y platicar, siempre y, pues... Vaya, Cintia era la que nos lo decía, saludos. Ese tema de que, güey, es que siempre hablan de Luis Miguel. O sea, pero me acuerdo que ella lo llegó así como de, ah, pero X, ella sí lo mencionó como X. Pero lo que yo no me acuerdo, güey, ¿quién sugirió la idea del podcast? Es que la primera vez que se mencionó eso fue por ella, eso sí me consta. ¿Pero quién lo dijo? Ella, o sea, ella fue la que dijo, ella, ella dijo de que, ah, ja, ja, hagan un podcast. Pero porque, pero como de carrilla. Y ya después una vez tú y yo jugando, eh, mencionamos así de que, ah, deberíamos. Deberíamos, eh. Pero luego me quedé como, y si, sí. A ver, y ahora sí, levante la mano, siendo completamente honestos, levante la mano, aquí de los presentes, el que no tenía fe en el canal al principio. No, yo sí, pero bueno, ahorita yo soy. La gente lo sabe y es también por el mismo hecho de que, sí, la neta, la gente lo sabe. Yo jamás había hecho un proyecto así, entonces, yo veía tan de nicho esto que lo veía como una contra en lugar de verlo como un positivo. Que digo, obviamente, todavía el canal sigue creciendo y todo, pero yo considero que incluso el canal, hasta cierto punto, tiene un nicho muy específico, pero creo que también muy fiel. Exacto. Y es algo que hemos apreciado en los últimos, pues, tres años. O sea, hay gente que hemos visto que de estos tres años han estado algunos ahí de que, que de hecho, pues, muchas gracias por eso. Sí. O sea, es mucho tiempo, es mucho tiempo, mucho contenido. Me voy a poner a llorar ahorita. O sea, pero sí, la verdad, nosotros iniciamos este proyecto por el hecho de que, pues, teníamos nomás ese gusto de hablar por Luis Miguel, pero, por ejemplo, se nos pasó en su momento la serie, la gira. Pensábamos, oh, a lo mejor no fue buen momento, pero siento que fue el momento perfecto porque ahora tenemos todo ese background y ahora es cuando más está sonando Luis Miguel y el canal realmente sí ha estado teniendo muy buenos números, ¿no? Pues sí, o sea, es que también ahorita sobre todo que, pues, o sea, digo, no es como que Luis Miguel haya, este, desaparecido totalmente porque al final de cuentas aunque Luis Miguel no haga nada, no, no diga nada y así, este, sigue siendo noticia. Se sigue, aunque sea reciclando X o Y cosas, información, lo que sea. Cada año será la noticia de que Luis Miguel y Celina fueron los ríos. O sea, siempre, queriendo no, porque es Luis Miguel y Luis Miguel, pues, siempre va a generar algo, siempre va a generar de esa forma, pues, un tipo de atención que, pues, bueno, de alguna forma se va a sentir como presente, queriendo no, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, durante 2020 fue más así, 2021 a nosotros tuvimos, pues, la serie y que, digo, paréntesis, este, güey, matriz, esa que nadie se acuerda ya de la serie, o sea, al menos, no de la primera, no de la segunda y tercera temporada, de la primera temporada creo que todo el mundo se acuerda. Es que la primera temporada, más allá de ser una, una serie, fue como que hubo un antes y un después, o sea. Bueno, no, 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 no existe un meme de pura casualidad o no tenemos nosotros un meme del, de este, del caballo que se dibuja de que por partes y... Deberemos hacerlo. Porque es que neta, esa serie, así de que el cabello hiperrealista, el cabello como que más o menos y ya, tres palitos al final. No, al revés, lo más cagado fue la segunda, la tercera fue más o menos. Ay, no sé, la segunda, es que la segunda. No, la tercera, la tercera, digo, la segunda sí estuvo de la verga, güey. O sea, no, estuvo de la verga, pero yo no, es que, o no sé si es el mal sabor de boca de cuando meten a este supuesto, ah, sí, esta escena de Diego Boneta que entra y... Bueno, sí, es cierto, es la de Luis Niverso. Es que eso, porque de entrada eso sí fue como de, güey, es demasiado innecesario esto. Bueno, mira, el, el, a ver, lo voy a hacer el meme. Pues, serie de Luis Miguel, dos mil dieciocho, primera temporada, caballo perfecto. Sí, perfecto. El segundo, dos pinches palos, así, todo culero. Y la parte tres, eh, un, un caballo así, a medias, así. Entonces, como terminamos, aquí voy a ver los resultados, ¿no? Pero sí. Ay, no sé, sí, sí, es un episodio. De hecho, podríamos aprovechar incluso para, para reutilizar contenido y reaccionar de nuevo a la serie, güey. Pues sí, deberíamos, es que la, la neta también, yo, por ejemplo, no he vuelto a ver la serie desde el año 21. Bueno, cuando fue la segunda temporada, poco antes ya me aventé toda la primera temporada. Y, igual, cuando fue la tercera temporada, vi la segunda de nuevo, ya sé. O sea, esa fue la última vez que vi la serie, pues no, pero no he vuelto a ver nada. Pero aún así, sí, seguro de que la primera temporada, diez, no, once de diez al menos. Y ya las demás, pues, iban en verga. Sí, la, 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 la primera temporada fue como de que más allá de simplemente una serie, ya era un fenómeno, pues, al menos aquí nacional sí era, porque yo me acuerdo que muchos... No, sí, fue internacional. Sí, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos pegó un chingo y en Latinoamérica también, dice Dios, en otros países. Yo me acuerdo que, que bares, restaurantes, los domingos ponían los capítulos. Yo todavía me acuerdo, es que también, digo, esto también, en cuestión nacional fue muy cabrón, como... Totalmente en vivo. La, la serie de Luis Miguel tuvo el presente también de suceder en fechas muy importantes, porque en dos mil dieciocho, cuando fue el último episodio, o el penúltimo, no me acuerdo muy bien, eran las elecciones, se elegía presidente. Ah, es cierto. Y aparte era el último juego de México en el mundial. O sea, ese mismo día. Es verdad, es cierto. No me acuerdo, no me acuerdo si fue con Brasil, no me acuerdo con qué equipo, pero así tal cual. En dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho. En dos mil dieciocho se perdió contra... Sí fue Brasil, ¿no? Creo que Brasil se perdió en los octavos de final. Sí, y por un chino, sí me acuerdo que les fue, pues... Es Brasil, ¿no? Es México, güey. Pero lo que me, lo que me acuerdo, de lo que me acuerdo mucho de ese entonces es eso de, güey, es que también, además para el mexicano también fue muy especial el, güey, ya. O sea, me acuerdo que no había, no estaba el meme de güey ya todavía, pero había gente de que es que no, o sea, ¿cómo? Pues sí, este, final de la serie, pues la serie... No fue más bien cuando le ganó México a Alemania. No. No, 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 porque era el último juego, era el último. Ya era, porque estamos con el pendiente de, a la madre, a ver si, pues si sí lo hacemos con eso, pues, o sea, con el mundial, a ver quién gana los presidentes y a ver qué va a pasar con Marcela. O sea... Sí, es cierto. Es que al mexicano promedio en ese momento solo le importaban tres cosas y las tres cosas ocurrían un día. Y sí. Eso, deberíamos hacer video de eso, ahora que lo pienso. No hay que hablar de eso. Porque la neta sí fue un fenómeno muy, cabrón, en ese sentido, aquí en México, pues no, es como si cuando ganó el mundial ahí Messi el año pasado hubiera ocurrido otra cosa, no sé, es como si hubiera ganado Milei y hubiera pasado ese mismo día. Grande Messi. Pero sí, si hablamos realmente del 2021 es, pues, el primer año del canal y decían, estábamos viendo eso en el chat, algunas personas bastantes dijeron, 2021 fue nuestro prime, ¿qué opinas? Pues sí. ¿Sí? No, es que, a ver, también, digo, es que, es que me iba a decir 2020, pero no, me confundí. Bueno, hicimos un video en 2020. ¿Fueron dos, que no? No, la beta fue el 2020, el 22 de diciembre y ya en enero subimos el otro. Es que, a ver, por ejemplo. Hay que reaccionar a la beta. Deberíamos. En un stream, hay que hacer un stream, sí, sí, sí. No, es que, a ver, por ejemplo, en mi opinión, también, en 2021, yo trabajé poco. ¿Tú, o sea, tú te metiste a trabajar en ese año o...? En 2021 trabajé como tres meses. Ah, bueno. Yo, bueno, yo trabajé incluso menos. Y, por ejemplo, yo sí tengo muy presente cómo sí podíamos antes. Entonces, te, oye, ¿qué le da la casa de que dos a día y medio día? Ah, Simón. Ah, sí, sí. Y no había ningún problema en ese entonces, pues, ¿no? Sí, en ese entonces todavía no me llegaba la presión de que puedo ir al gym, puedo no hacer nada. Ajá. Y ahorita, bueno, 2022, por ejemplo, empecé a trabajar de forma más constante. Este, empecé a tener, pues, hay unas broncas, lo que sea. Y, pues, luego, también, por una pausa que tuvimos el año pasado, pues, surgió mi canal. Y eso también, o sea, eso tiene que ver mucho con lo que me pasa ahorita. Porque todavía el año pasado no era un proyecto que había crecido y nada. Pero, pues, por ejemplo, ya como proyecto personal, pues, es algo con lo que he crecido yo aparte. Y no como que esto, o sea, ya no me iba a meter. Y no es como que este proyecto ya no le iba a meter nada, pero, pues, también tenía que meterla ahí. Y, aparte, este año sí le metí full al trabajo. Me explotaron bien, cabrón, chinga tu madre, Rosina. Bueno, el punto es de, güey, o sea, como que cada vez ha habido menos chance de trabajar en esto. O sea, si por mí fuera, o sea, hay videos que tenemos años mencionando de, deberíamos hacer, güey, o sea, tenemos un video desde hace tres años sobre los peinados de Luis Miguel. O sea, esa madre la tenemos desde hace años, años, y no se ha hecho. Que, no sé si ya hay pequeño spoiler también para ti. Se viene una colaboración. Ah, ya me lo decís. Que probablemente hable sobre ese tema, ¿no? Sí, 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 sí. Y está muy cabrón porque, por ejemplo, hay cosas que se, o sea, entre eso y otros temas lo tenemos pendiente desde hace un montón. Pero también sí se ha vuelto complicado. Cuando me pasa el tiempo de la nada, diferentes cuestiones, personales, trabajo, este, familia. Por eso, oye, ahorita, pues es que se ha vuelto un poco más como el tema de que ya como la pandemia se ha disuelto con el tiempo. Y cada vez nos volvemos más, este, adultos de algún modo, supongo. Este, o sea, sí, pero tú me entiendes. O sea, ya no estamos, antes nuestro pendiente era la universidad, nomás. Adultos. Creo que mi peluche gigante de Bob Esponja que está ahí dice lo contrario, pero bueno. Que por cierto, antes de seguir con esto, como saben, gente, lo más importante más allá de este canal, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Ah, cierto, cierto. Y aquí mi amigo, mi amigo Pedro, me trajo nada más y nada menos que un calendario de Luis Miguel, ¿no? Aquí dice 750 mil dólares, miren, no sé de que tenías tanta feria, ¿no? Pero sí, miren, gente. Lo que deja el otro canal. Anuario, ah, no mames. Anuario de 2024 de Luis Miguel, justamente lo que necesitaba, no vamos a hacer un unboxing. Lo que me da risa es pensar, güey, yo ya sé, o sea, todo el día tuve presente tu cumpleaños, pero empezamos a grabar, se me olvidó que era tu cumpleaños. Se concentró, fue el que era, era aniversario. Y literalmente, en unas horas es mi cumpleaños, cumplo 20, pero sí. Este, vamos a ver, vamos a revisar. Enero, enero, pues es la foto. De la portada, ¿no? No, que... ¿Qué paréntesis? Perdón, nada más para aclarar, esto lo conseguí en la Ciudad de México. Hay diferentes puestos, es que también para aclarar, porque luego la gente yo sé que va a llegar de, oye, ¿pero dónde lo conseguiste? Porque dice que hay grupos de Facebook donde lo venden. En Ciudad de México, y sí que hay seguro que en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, o sea, los llegan a vender de que en puestos ambulantes, pues, ¿no? De revistas o lo que sea. Y está, pues sí, como en 95, y bueno, a mí me tocó que me lo vendieran en 85, pero normalmente están en 95. Que el merchandising de Luis Miguel es otro tema en sí, porque ya hemos visto los... Para lo que te ofrecen los precios exorbitantes, no vale la pena, la verdad. Y te iba a conseguir algo de lo que vendían, pero no tenían para tarjeta, y no querían para transferencia, no quisieron, no quisieron. Esto lo prefiero porque me va a ser útil realmente. Pero está, no, es que paréntesis, también vi unos pósteres holográficos, o sea, están muy chingos. No, sí, están muy chingos, la neta, habían cosas de que, no oficiales, que están muy, muy cool, pero sí, estaba complicado de comprar. Aquí, mira, tenemos enero, la portada esta, que no es de algún disco, güey. No, es sesión de la época de cómplices. Febrero es el primer romance, febrero, el primer romance. Pues, me imagino por el tema del 14 de febrero, ¿no? Tiene sentido. Sí, tiene sentido. A ver, en marzo, ¿qué va a ser? A ver, aquí adivinamos, ya digo que palabra de honor. Palabra de honor. Por ahí, ajá. Yo digo que va a ser otra foto, otra foto de estudio. O sea, porque, ojo, esto lo estamos abriendo, así tal cual, no hemos visto nada de lo que trae, vamos viendo. Seguramente ya chillé por el regalo, pero ahora vamos a abrirlo, ¿no? Ahí tengo el video, de hecho, bueno, sí, aquí puedes poner un segundo. Ok, ya. ¡Guau! Bueno, ahí va. Yo digo que es una foto de estudio, ¿tú crees que palabra de honor? Yo diría que, pues, si no palabra de honor, de que Luis Miguel joven. Ok. De que 17 para atrás. Marzo es... Ah, no. Una foto de estudio. Bueno, una foto en concierto. Según, de la que teníamos aquí. De que teníamos aquí antes. Sí, no, es de mis fotos favoritas, la verdad. Es que es de las mejores fotos que tiene Luis Miguel, este, no se sabe quién la tomó, de casualidad. Sabe. Porque es que luego sé que hay fotos que es de que tienen la leyenda de, ah, tomada por tal fotógrafo, cabrón, ¿no? Pero aquí sí, es de las mejores, mejores fotos que tiene Luis Miguel. Tomada por Carlos Macías. A ver, sigue... Tomada por, ¿cómo se llama su ex? Este, eh... ¿De Cire? No, 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 no. Ah, la... Porque era fotógrafa también, pues. No sé, la verdad. A ver. Mariana y Azbeck. Mariana y Azbeck, sí, cierto. Su verdadero amor. Su verdadero amor, como decían en 2018, de que, ay, es que se debieron de haber casado. Ay, no, no, no. Bueno. Y digo, pinche paloma, que vas de que patético. Patético. A ver, para abril, yo digo que... El Aries, porque en ese mes cumple Luis Miguel. Sí, Aries tiene... Sí. Bueno, a ver, tú... Aries... Yo qué, Aries. Yo diría que si es para... O sea, si es de su cumpleaños, 20 años. 20 años. A ver, para abril es... México por siempre, ni alcanza. Sí, nos chingamos a nuestra mano. Nos chingamos a nuestra... Creo que si hubiéramos diseñado esto nosotros, hubiéramos puesto un poquito más de... De ingenio. De ingenio, ¿no? Esto tiene que ir en septiembre, menos de que... Sí, lo que es lo que es... Sí. O bueno, puede que sea mixto en la piel, ¿no? A ver, se viene mayo. Mayo. Yo creo que en mayo sí viene algo de niño, ahora sí. Tiene que venir algo de niño. Mayo, no sé. Este, mayo diría que es... Nada es igual. Nada es igual. No sé por qué, por decir algo. A ver, mayo es... Ok. Es una foto reciente, más o menos. No, no, es de... Ah, no, de los dos mil. De dos mil, cuatro, dos mil, cinco. Oye, hasta de hecho las impresiones están de muy... Buena calidad, güey. Incluso, o sea, te iba a decir ahorita de que... Incluso cuando te deshagas ya del calendario, o sea, de que cuando... No, lo voy a guardar. O sea, bueno, más bien cuando lo termines de usar, pegar. Y sí. O sea, la venta sí tiene muy buena calidad la insuación. Pues al parecer, como nos dimos cuenta, no hay algún tema en específico en esto. Entonces, a ver, mayo o junio? Junio. Este... Será que... No, será, si no me lo sé. O sea, como quiero ser, por el simple hecho de que ese disco está la de cuando calienta el sol. No sé por qué, pero esa es mi lógica. Yo digo que... Va a ser otra foto de concierto. El 20 años. Ah, bueno. Ah, pero ya mire, ya vimos el otro. En julio está la de la página. ¿Cómo que la de la página? Sí, mira, el de la página. Ah, ya, ya, ya. Pero que no es una foto de ahorita, o sea, es una foto de, deja del shot de 2016. A ver, entonces sería agosto y septiembre. Para agosto, no sé, pero para septiembre es México en la piel. ¡Fua! Espérate, ¿cómo está el río? Oye, ¿por qué julio está...? Es que me imagino que porque como esta es la mitad del calendario, está como que cambiado la... Pendejos no saben cómo funciona un calendario, ¿no? Bueno. Pero bueno, agosto son dos fotos. Que ni siquiera puedo ver porque las tienes volteadas, bueno. Es la foto que ponen con los memes de Navidad. De la de No Hacetú. Esto es del video de No Hacetú. Y esto es del vivo. Ok. Nice. Y luego tenemos septiembre. A ver. Cuidado que aquí se desayunó. Que no la caguen, ¿no? México en la piel. Pero pudieron haber puesto una foto, güey, ¿no? ¿Quién chingados 10 años? Ya no lo quiero, güey. A ver, ya. Noviembre. Bueno, yo lo quiero. Otra imagen. Otra foto como... Esta es como de dos mil... Noviembre. Esta está un poquito de la verga, pero... O sea, bueno. Ah, la calidad. Sí, qué raro. La calidad de eso está... Si no son Navidades en Diciembre. No sé en qué están pensando. No. Bueno. Es que tiene un efecto como... Le metieron unos confetis. Como confeti, un pnj. Y para terminar, eso. Aprendimos el día de hoy. Eh, los meses del año con Luis Miguel. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, amigo. Lo aprecio mucho, la verdad. De nada. Vuelva pronto. Pero sí. La verdad, le voy a meter mucho uso porque este año sí quiero ponerme las pilas y al menos ser más regular con mis propósitos, ¿no? No los voy a cumplir todos, pero al menos si los tengo visualmente. Un tip ahí. Si ponen en notas o visualizan sus metas, es más fácil lograrlo, ¿no? Pero sí. Y pasando ya, por ejemplo, dos mil veintiuno. Muchos dicen que fue nuestro pigno. Pero en dos mil veintidós, ¿qué hicimos en dos mil veintidós? Es que, por ejemplo, en dos mil veintidós salió, me acuerdo a principios de año, la primera imagen de Luis Miguel, como ya de, cuando volvió como del tema de la pandemia, de que lo encontraron como en una, bueno, fue a una agencia de carros, no me acuerdo cuál, y que no se tomó foto con él, no sé si el dueño, no sé cómo sabe el pedo. Ah, sí, es cierto. En dos mil veintidós fue cuando salió con la colita. No, eso fue en dos mil veintiuno. Oh, madre. Eso fue en dos mil veintiuno. Qué raro. O sea, recordar qué pasó. Ah, en dos mil veintidós fue cuando salió Carlos Bremer a hablar. Ah, sí, que decía de que, ah, para dos mil veintidós. Doscientos shows, y nosotros de que, ah, no es cierto. Ah, fichido, está mentiroso. Y ahorita estamos viendo Luis Miguel y todo, de que, a la madre. No me sirve, la verdad. Sí está pasando. Pero sí. Se volvió calmo de vuelta. Entonces, en dos mil veintidós fue, fue pura especulación, dos mil veintidós, entonces. Es que, pues, dos mil veinte, veintiuno, veintidós, o sea, y la mitad de, de este año. Es que, está muy raro porque es que, ese es el tema. Luis Miguel casi no, y digo, tiene todo el derecho. Obviamente no es como una queja de que, ah, es que debería de dar entrevistas. Ya, X, o sea, ya. No, y no las va a dar a menos que sea nosotros. Pues sí, a menos que seamos nosotros, porque nosotros sí vamos a hacerle preguntas congruentes. No, no preguntarle de nuevo, de que, oye, ¿y qué piensas de tu mamá? O sea, güey. Vas a preguntarle, Luis Miguel, ¿qué marca de papel de baño usas, no? No, yo obviamente me limpio con pipi. Qué buena pregunta. O sea. Piénsalo. Ah, es una marca que no, que no conocemos. Así de que, un papel de baño de diseñador. De diseñador, güey. Así de que, un papel que cuesta unos, no sé, unos cien dólares, el rollo. El rollo, ajá. Y que te cuida, así de que te previne de todo, así hasta de la tos te proviene. La neta que sí. Fíjate, acabamos de tener un pensamiento de que, los pinches billonarios, ¿qué tipo de papel de baño usarán, güey? Mark Zuckerberg no usa Charmin, güey. O, 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 digo, también quién sabe si le harán de qué utilizar, de qué bidet, porque es más fácil, más sencillo. Ah, el bidet, sí, cierto. O toallitas de bebé. Pero, miren, a Miguel no le vamos a hacer esa pregunta, ¿no? No. Ah. Así de él, ¿no? O sí, de que cuántas veces vas al baño, o así. Ah, Luis Miguel le hay que preguntar. No, es que le, a ver, a ver, digo, eh, un poquito abriendo como que el tema sobre esto. Bueno, ya lo hemos dicho antes, y alguna vez sí lo respondimos en serio, pero, si tuvieras la oportunidad de hablar con Luis Miguel, y no preguntarle algo que sea de, oye, pero es que tu carrera, oye, ese cuando hiciste tal canción, no, a ver, a ver, Luis Miguel, entras al Oxxo, ¿qué agarras? Ah, ok, buena pregunta, ok, ¿una pregunta así? Sí, de que, si tú entras a un, a un líder César, ¿cuál compras? Ok, ¿cuál sería tu, esa sería tu pregunta? La del Oxxo, esa sería la pregunta, así de que, vas al Oxxo, tienes 100 pesos, ¿qué compras? Ok, a ver, rema tantito en lo que piensas. No sé, es que, por ejemplo, yo, yo sí me imagino, o sea, es que hay cosas de las que, lo digo porque hay cosas que siento que Luis Miguel, eh, ¿cómo decirlo? Hay cosas de las que siento que se le podrían preguntar a Luis Miguel, como humanizándolo más, porque sí siento que, en ese sentido, ya Luis Miguel, ya ese, por ejemplo, hace un par de días, precisamente ahora que mencionó eso del Oxxo, eh, salieron imágenes de cuando Luis Miguel iba llegando al estadio de, ahí en Jalisco, en Guadalajara, y me puse a pensar muy cabrón, o sea, en el video aparece un Oxxo, y la gente sabe que los mismos que están trabajando en el Oxxo hasta se ve como que, no sé si salieron ahí o no sé, pero lo que me hace pensar es, ¿qué raro es imaginarme a Luis Miguel cerca de un Oxxo? O sea, que raro es imaginarte a Luis Miguel en un escenario donde está, este, cerca de personas normales, es como, y perdón, lo tengo que volver a mencionar, como Michael Jackson con el tema de estar en un supermercado. Ah, está muy triste ese video. O sea, siento, siento que Luis Miguel, eh, o ya recurrió a eso, o lo va a hacer, y que no se te haga raro, que eso, que eso de alguna forma, o no sé, algún día se sepa, o sea, porque estamos hablando también de una necesidad también social, de convivencia con el entorno normal, pues, o sea, no nada más con el tema del lujo, de, porque aparte estamos hablando de que Luis Miguel, eh, no es un famoso normal del que, ah, ok, está en su, en su entorno, y la verdad sale y le toma fotos, o sea, ahorita porque está de gira, pero Luis Miguel es alguien del que normalmente es de, güey, es como un unicornio, o sea, es algo casi imposible de ver, así tal cual. Yo creo que sí le preguntaría algo así como de que, cuando traes antojo, ojo, ¿cuál es su comida monchosa favorita, güey? Así de que, cuando traes así ganas de comer basura, ¿qué te gusta? Unas papitas, o te gusta una pizza, güey, o te compras un cangrejo, o algo así, no sé. O sea, o también, ya vimos que en el comercial de, de Uber Eats. Ya vimos que él se pediría un fettuccine con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Sí. Ok, hasta la fecha me acuerdo. Pero sí, mi pregunta sería así de que. Pero, ¿qué se pediría? Ajá, o sea, eh, ¿qué, qué tacos son sus predilectos, güey? Le gustan los tamales, güey. Luis Miguel será vegano. Así ya de estas alturas, viendo cómo adelgazó, o sea, también, o sea, es que surgen preguntas, tal vez muy pendejas para algunos. Yo, no, o sea, es que yo, yo, yo que le preguntaría, güey. ¿Cuál era tu, la verdad, es una pregunta, ¿cuál era tu régimen, eh, de ejercicio cuando estabas joven, güey? Porque Luis Miguel estaba mamadillo. Sí, Luis Miguel, Luis Miguel estaba, bueno, sabemos que hacía cosas de que con, eh, deportes acuáticos o algo así, pero. Yo sí le preguntaría de que cuál era tu rutina o qué tipo de actividad física, aparte de ya sabemos qué cosas, que, que lo mantenía en tan buena forma física, que hasta ahora se mantiene en muy buena forma física. Güey, digo, este, hasta eso también tomamos en cuenta que han pasado muchos, este, cambios en su apariencia entre eso de, de cómo estaba joven y a cómo está ahorita, pero es cierto. Pero de, de los, de los, eh, 18 a los 30 estaba mamado, güey. Güey, digo, también, ponte a pensar, ¿viste las fotos de cómo sale él con una, como polo, no sé? Ah, sí. Güey. Se le ven los brazos marcados todavía. Y tiene 53, casi va para 54. Ese es músculo viejo, ya macizo. Está muy cabrón, o sea, logra ese cuerpo, ya te habla también de un estilo de vida y de un cuidado muy cabrón, pero. Esa sería mi pregunta, ¿qué, qué tipo de, de, de ejercicio o qué rutina tenía cuando estaba más joven? También, ¿sabes también qué le preguntaría? Este, aunque sea medio raro, digo, también tiene que ver un poco con las tendencias que hay en TikTok o aquí en Red Social o lo que sea, pero, o sea, quiero ver cómo es su celular, güey. O sea, o sea, a ver, aquí si no aplica el, ay, una marca que nadie, no, esto es iPhone. O sea, Luis Miguel tiene un iPhone o algo, o sea, digo, sabemos que. Digo que Luis Miguel es más de Samsung, güey. Ay, no sé, güey. Samsung gama súper alta, güey. O sea, no sé. Es que en mi opinión aquí, si me, de esta tech, siento que, que Samsung tiene una interfaz más intuitiva, güey. Yo tengo un iPhone 8 porque me lo regalaron, güey, muchas gracias, Kelly. Pero sí le batallé un montón para, para agarrarle el ruido al principio. Siento que Samsung es mucho más intuitivo, güey. Pero porque nosotros somos usuarios de Android, pero en teoría se supone que no solo tiene, eh, se supone, ¿no? Mejor interfaz iPhone, sino que aparte la seguridad tengo tenido que es mejor todavía. Ah, eso sí. O sea, entonces también, no sé, por eso lo llevé por ahí, pues, porque también, por ejemplo, se supone, me imagino que. Si alguien quiere saludar de Luis Miguel, que lo pase, ¿no? Ah, sí, pese en contacto, ahí le mandamos un WhatsApp. Pero, por ejemplo, no sé si antes, este, bien, bueno. No, no sé. Es que me imagino así de que, eh, si Luis Miguel, ¿cómo serán sus grupos de WhatsApp? Así, el grupo de que, ah, familia. Ah, no. No, debe, debe tener, pero no la, no una convencional en el sentido de, pues, o sea, tendrá su hermano, este, Alex. A Serginio. Tendrá seguramente tal vez algún primo o algún tío con el que sí se lleve. O así de que, ¿cómo tendrá guardado Luis Miguel a Paloma Cuevas? Así de cuchurrumín. Güey, a Luis Miguel le habrá mandado el sticker del negro de WhatsApp. Güey, pregunta, pregunta real. No voy a dormir después de lo que acabo de pronunciar. ¿A Luis Miguel le habrá mandado el, el negro de WhatsApp? O sea, Luis Miguel habrá recibido esa broma. Y cuando pasó, ¿a quién despidió? A Luis Miguel le habrá mandado los gemidos. Y de ser así, ¿a quién despidió en el enojo de por qué me mandan eso? Preguntarle que sí ha visto y qué piensa de los memes que hacen de él. Por ejemplo, los del sol arácnido y eso. Y si es que los ha visto. Y si es que los ha visto. Es que, es que. No, sabemos que Luis Miguel ve estos videos. Ay, ojalá. Que, que sea así. Eh, pero, ay, güey. No, mira, yo, él, en este iceberg de este año que no estuviste. Eh, hasta el fondo, hasta el fondo del iceberg, yo puse que es muy probable, hablando estadísticamente, por el hecho de que no hay más canales como este, es muy probable. Que sí. Que alguien del equipo de Luis Miguel ha visto al menos un video de nosotros. Y que le han dicho, ah, mira, hablan de ti. Ah, bueno, y que se voltee, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y le pegó, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué golpele a alguien? No sé, porque, bueno, la meto un micrófono. Ah, bueno, también, también, tiene sentido. Pero, es que no sé, es que hay muchas cositas que la gente como que, por esto lo decía ahorita, este, hay muchas cositas que la gente da por hecho de, como lo que decía ahorita, ¿no? De Luis Miguel. Imaginártelo en un Oxxo, ya está muy de, que de hecho, por ejemplo, también hasta lo decía Daniel Misoño, Pito, que, por ejemplo, hablaba de ese tema de cuando Luis Miguel salió en helicóptero ahí de la, de la Ciudad de México. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que, no, es que me acuerdo que mencionaba, pero es que hace eso sí tiene sentido, ¿no? De que, ay, que ustedes creen que Luis Miguel va a salir ahí cerquita de los, del, del muchacho de los esquites y la madre. Ah. Y me quedé pensando, o sea. Tienes razón. Pensamiento clasista, pero realista. Ahora sí que como diría Adrián ni la mole, pero la neta sí fue como de. Es clasismo, es realismo. Sí. Es que siendo siendo, sincero, siendo honestos, Luis Miguel, ponlo en cualquier situación pública, no va a poder caminar, güey. Es que Luis Miguel, ese es el tema, pues, es que Luis Miguel es tan famoso, tan, tan mítico. Ya está en ese nivel. Ya Luis Miguel es mítico, o sea, y por más que haya gente que, que diga que no, sí supera el nivel de misticismo incluso que el de José José, e incluso hasta diría yo de Vicente Fernández, porque simplemente Luis Miguel está tan, tan encerrado en un mundo que nadie conoce. Y es tan cuidadoso con sus palabras y las palabras que dice, pegan tanto los medios. Que ese, güey, simplemente no veo a Luis Miguel como otra persona, eh, más que artistas, eh, como Michael Jackson o los virus, tal vez. O sea, incluso hay gente que va a decir, güey, ¿cómo puedes decir eso? Pero es que Luis Miguel sí está en ese nivel de misticismo. O como Rubios, ¿no? O como Rubios. O como. Como Mr. Bees. No, como Fernan Floyd. Como Fernan, sí, es cierto. O como, eh, whatever en el año dos mil dieciocho que pronto dejó de subir contenido seguido. No, pero sí, ahorita es como de que, por ejemplo, podemos llegar a ver algunas fotos de, de famosos o de celebridades y las veces en un entorno de que, ah, mira, en cierto lugar no lo conocen. Pero ya hay otras figuras que sabes que en cualquier lugar que vayan va a haber un desmadre. Ay, güey, ese es el tema, Luis Miguel sí ya, y por eso lo decía ahorita, o sea, hay, hay cosas de las que ya hasta pienso yo, Luis Miguel con, o sea, ¿Luis Miguel habrá tocado alguna vez un Nintendo Switch? O sea, sabemos que Luis Miguel, digo, además por la referencia de la serie, es seguro que habrá jugado algún Nintendo en el NES ahí en los ochentas, porque pues joven, lo que sea, ¿no? Pero ahorita así de que Luis Miguel habrá visto un, un Switch y el, o así de que, brúntale Luis Miguel, ¿qué skin usas en el Fortnite? Y Luis Miguel, no, la neta, me mamas del Terminator, así. No, la neta, como yo sí soy muy fan de The Weeknd. No mames, de The Weeknd, de Luis Miguel jugando con The Weeknd, ¿no? Con The Weeknd y Bruno Mars. Y Bruno Mars. Que porque Michael ya está en Fortnite todavía. No, ni, ni va a estar. Ah, ojalá, ojalá. De Bruno Mars tiene, tiene skin en el Fortnite. Pues sí, Sonic, el traje este, que es como un abrigo y. Ese como, ese álbum fue tan irrelevante. Fue tan zeta, zeta, zeta. Pero sí, y ya pasando, por ejemplo, a este año, 2023, siento que sí hubo una, podría decir yo que fue una reinvención del canal. Tanto del canal como de Luis Miguel, porque, digo, de alguna forma también, si Luis Miguel se reinventa, también nosotros tenemos que seguirle el paso, porque, pues, de lo que ha pasado en este año en comparación a otros, es muy diferente. Estamos ante, probablemente, Luis Miguel más, pues, mejorado de golpe, pero en cuanto, de un tiempo a otro en cuanto a lo que le ha pasado y eso, o sea, es un Luis Miguel al que le está yendo bien sí o sí. Que es como el decir, por ejemplo, muchos, yo lo comparo mucho con el fútbol, cuando dicen, ¿cuándo fue el prime de Messi? ¿Messi siempre estuvo en su prime? ¿Luis Miguel siempre estuvo en su prime? No. Bueno, 2004, 2015. No, 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 es que hay varios, hay varios años donde sigo Luis Miguel, todos los tropiezos, o tal vez mediáticamente no sonó tanto, porque... Pero, por ejemplo, tú dices, los 90 pueden ser su prime, los inicios de los 2000 también, ahorita, también pueden. Es que, por ejemplo, han habido más bien, es que más que prime, es que, a ver, Luis Miguel, si tú lo pones en la balanza de en cuanto a... Si tú ya crees, por mi vida que te sigo... Bueno, si pones a Luis Miguel en una balanza mediática o de fama, lo que sea, claramente Luis Miguel sí lo puedes comparar con cualquier otro artista, en el sentido de, es que Luis Miguel siempre va a estar acá, ok. Esa es una cosa... Un poquito a loco de Taylor Swift. Sí, y de Bad Bunny, porque es el no... El rey del pop, obviamente. Obviamente, pero, el tema acá es que... ¿Qué tan cabrón está Bad Bunny que haciendo trap es el rey del pop? En fin, o sea... ¿Eso quiere decir que Michael Jackson es el rey del trap? Pues, bueno, en Vídez dice... Ah, sí es cierto. Eso sí es cierto. En Vídez hace... Solo falta que haga es que era y la madre... No, mano. Pero... Pero, siga. Bueno, el tema acá es que, por ejemplo, Luis Miguel, en ese sentido, ok, siempre ha estado de que, por encima del resto, eso sí es cierto, incluso casi desde niño. Pero, si tomas en cuenta, no sé, años como... O sea, la neta, queriendo o no, 2007, 8, 9, 10... O sea, Luis Miguel, y es algo que sí se ve hasta incluso en esa entrevista con... Ah, ¿cómo se llama este que se parece a Freddie Mercury? Este de TV Azteca. Ah. Se me va el nombre. Freddie Mercury se parece al de Venezuela, güey. No, ya sé, ya sé, pero es un... Para no mencionarlo, pues. Ah. Sí, ya sé. ¿Qué hace? ¿Quién dice? Que menciona precisamente ese tema de que, pues, ha habido un problema ahí con la ecuación de la venta de discos por el tema de la piratería. Y... Y también siendo realista, si te vas a los números, Luis Miguel no estaba en su prime. O sea, Luis Miguel sí ya estaba... Pero también, por ejemplo... Tío, también sé que el tema del cambio de formato, porque estaban habiendo cada vez menos venta de discos en general. Eso fue algo global también. Pero sí, yo sí noto que en esos años... Y luego en dos mil... En dos mil... Catorce. O once... No. ¿Cuándo salió el remixes? A ver, tráetelo. Sí, sí, sí. Porque... Que sí, el remixes, que para muchos que no lo saben, yo no lo sabía hasta hace poquito, este disco no fue aprobado por Luis Miguel. ¿Cierto? Este disco no fue aprobado por Luis Miguel, fue sacado por la disquera porque tenían que sacar un disco. Dos mil nueve. Y se nota porque, la neta, la mayoría de los mixes... Está hecho con las patas este disco. O sea, ¿tiene mixes buenos? No es cierto. No es cierto. Con tanta seguridad. Es que me caga ese disco, boludo. A ver, por ejemplo, si nos vamos acá, digo, no se va a ver casi, pero igual, la canción suave y aires están de la verga, de entrada. Este, pero fuera de cura. Solo arena y mar, la neta es un muy buen mix. Está como medio New Jackson, casi casi el pelo. Está muy bien. Es como el mix este del The Dummy que salió en un single. Es muy parecido. Bueno. Estás tratando de mandarme un pedazo de caca, no vas a convencerme. Bueno. Ustedes sé que me van a entender. El mix, no, el mix de ¿Cómo es posible que a mi lado? La neta, ese está muy bueno. Está muy bueno, pero... ¿Cómo es posible que a mi lado ya es un mix, güey? Oh, no, a ver, suena como mix en el sentido de que, pues, tomando en cuenta lo demás... Tiene esa manera ahí. Sí, pues, sí, está más como, pues, más pop, más tecno, más acá, pero la versión de acá está todavía más modernizada en ese sentido. Sí, siento que todas las canciones en su versión original son mil veces mejor que eso. Ah, no, sí, pero es un buen... O sea, en ese sentido tiene buenos mixes. O sea, iba a decir que es un buen disco, pero no. Y... Eres fan de Carlos Macías. Casi soy fan del maestro Carlos Macías, el cantautor de la década. El sucesor de Armando Manzanero, así es. Mira. Hay que poner una foto acá de Carlos Macías. Sí, de Carlos Macías, que quería cantar un pedazo de su rola que vimos, pero no me acuerdo. Hasta se me ocurre una foto de Luis Miguel cantando lo que sea y le pones la cara de Carlos Macías. Ah, pero no me acuerdo de cómo era la canción, pero bueno, así de relevante fue la carrera de Carlos Macías, ¿no? Que si hacemos el trabajo bien, este video, porque la primera parte va a ser un video de Carlos Macías y después lo del canal, ¿ese video lo puede ver? Seguramente. Seguramente nos... No, no, me metí a su Twitter. Lo va a ver, güey. Ok, ok. Te digo. Qué buen verga. Te digo, güey. Yo te digo, güey. Lo investigué a profundidad, güey. Qué buen verga. Lo va a ver, güey. Qué buen verga eso la casa de entre. Ya de una vez dime que es igual de relevante que Yayo Gutiérrez acá. De no me revientes. No, Yayo Gutiérrez, sí. Nunca me cayó bien, pero sí, el ver el... Ese güey es un gusano pisado. La neta, sí, pero... No, güey. Si se lo mandamos por Twitter, lo va a ver. Así, güey. Es más, se lo mandas y te responde en tres minutos. Así de, jaja, muchas gracias. Gracias por saber que existo. De hecho, sí. Que si hubiera sido un mundo diferente, un mundo raro, en el cual Carlos Macías hubiera hecho el trabajo bien, a lo mejor hubiéramos podido platicar con él, güey. Es que también lo pienso y digo, o sea, tal vez sí, pero también de haber sido así, que tanto nos hubiera tocado ver igual a un Carlos Macías que no sea pedante. Yo ahorita... Porque ese es el tema también. Carlos Macías ya con eso que pasó demuestra que simplemente al obtener lo poquito que deseó, ya güey. Sí, patalea, güey. Patalea en el suelo, güey. Para no vernos mucho, pues en este año, obviamente, lo que más nos movió, nos movió el tapete y el mundo fue que salió la gira, güey. La gira, güey. La gira que salió de la nada y que sigo yo teniendo mucho coraje. Anunciado el 14 de febrero, no lo recuerdo. Pero lo peor es de que no dan tiempo para que la gente consiga lana, güey. No, eso sí no. Eso sí está muy... ¿Qué digo? Debe tener su estrategia porque aparte se venden chingos, eso sí. Pero ahorita, gente, como son épocas navideñas, la gente anda muy gastada. No se han acabado los boletos, güey. Sí, eso sí está muy curioso, pero pues se van a gastar. O sea, antes de que podamos comprarlo nosotros, ya se habrán gastado. Yo no voy a comprar mi boleto, si quieres ir. Pues yo no voy a poder. Ah. O sea, no, sí. Burlan de este güey pobre. Es que, por ejemplo, a ver, también, paréntesis. Es que, a ver, recapitulando, ¿no? En mayo fue la venta... Yo voy a ir hasta enfrente, entiéndelo. Bueno, en mayo, yo de... En mayo, cuando fue la venta de boletos, que fue muy curioso porque, a ver, bueno, primero fue el anuncio de la gira. En abril hubo un mini teaser de que iba a haber algo, ¿no? O sea, con este que... Era un video que, no me acuerdo si decía pronto, no sé, pero que escuchaba. A ver, tan... Uh-huh. Tan... Del intro del concierto, ¿no? Uh-huh. Y, vaya, al poco tiempo se anuncia que, ah, va a haber preventa y todo, de que en tal fecha de mayo. Pero, no sé, hubo tanta expectativa de todos los medios que en todos lados no se hablaba de otra cosa más que de, ay, a ver si se va a saber algo. O sea, como que muchos, de alguna forma, tuvimos la idea, tal vez, ingenuamente, de que Luis Miguel iba a dar alguna conferencia. Uh-huh. Sí, fuimos un poco ingenuos nosotros. Pero antes de eso, hubo un desmadre, nomás porque salió la foto de Luis Miguel así, ¿no? Sí. Y, fíjate, este año también salió una, unas fotos de Luis Miguel, es como que en un backstage, que hasta hace poco, hasta hace unas semanas apenas vimos que era para el comercial que hizo, hombre. Ah, a la madre, entonces. Las fotos esas que sale con el traje. Que sale con Asensi, ¿no? Ajá. Sale con Asensi. Que decíamos, ha de ser para un photoshoot, ha de ser para, por la portada, hasta ahorita nos dimos cuenta que era para el comercial ese de los insurance, así como Diego Boneta, de los seguros de vida, porque la vida está hecha de momentos únicos. Oye, que, ay, ahorita hablamos de ese detalle, pero, sí, cierto, o sea, digo, en este año pasaron bastantitas cosas, o sea, estuvo muy turbulento de información, sobre todo por lo que se llama filtrar. Muy turbotástico, ¿no? Muy turbotástico, qué pedo. Bueno, el tema es, a ver, está curioso ver cómo, o sea. Me da gusto que han pasado como seis meses y no, parece que no ha pasado nada, aquí seguimos hablando igual. Parece que no nos demandamos por terrenos, ¿no? Sí, parece que no, este ojo morado no me lo hice con la pared, ¿no? O sea, perdí un dedo, perdí un dedo y hablamos como si nada, ¿no? Y sí. No, pero, se me hace muy curioso ver cómo, digo, este inicio de año estuvo muy turbulento y todo, pero, güey, realmente, a ver. Perdón, perdón, estaba viendo el chat, ¿por qué no contesto? Sí, me acostumbré. O sea, está muy curioso ver cómo, o sea, siendo realistas, tal cual, hechos que pasaron a principios de año, que haya ocurrido en una, o sea, de anuncios o lo que sea. El anuncio del 14 de febrero de va a haber gira y la preventa, es todo. Casi todos los perros días durante este año después, y sobre todo después del 14 de febrero, se ha hablado de Luis Miguel a más no poder en todos lados. Y ese día después de la gira. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo por qué, pero me estaba, me estaba llevando la verga ese día, el Milan, mi equipo, mi equipo había perdido aparte en la Champions, y en la mediodía sale este anuncio y fue como de que Diosito, ya, mira, ya estaba a punto de aventarme por ese risco, ¿no? Pero ya, eso lo cambió todo, y después tuvimos una, yo digo que el video que hizo que tuviéramos que cambiar. La dinámica del canal. La dinámica del canal fue cuando me tuve que aventar yo solo la venta de boletos y el intento de compra de boletos, porque sí, fue de repente, ¿no? Y no estábamos preparados para eso. Que de hecho todavía ahí tengo grabado porque pensaba hacerlo igual, pues, por si hacías el video que al final lo hiciste, me grabé de que, en plan, eh, no me lo pasaste. Sí, nunca te lo pasaste, no, pues, es que ese es el tema, y por eso lo decía ese rato, realmente me traían en chinga a principios de año. Sí, no. Entonces, en ese momento me acuerdo que me grabé, porque aparte estaba en mi casa, hasta eso, pero estaba trabajando ahí, y nada más me grabé. Este momento, Bruno, está muriendo en el intento de compra de boletos, no creo que consigamos, me acuerdo que dije algo así, no creo que consigamos algo así, este, pero igual a ver si también llego a checar algo por acá y a ver si alguno de los dos consigue algo, pero no creo. Porque aparte, en ese momento, hasta eso, yo sí tenía dinero, y no me acuerdo si tú también tenías. Tenía, pero me completaron. O sea, güey, o sea, la oportunidad ahí estaba más fácil ahorita. O sea, como lo dijimos hace poquito, en un universo alterno, hace poco hubiéramos ido a ver a Luis Miguel en Guadalajara, que también fue un desmadre en Guadalajara, pero eso ya es otro tema, ¿no? Que sí, digo, al final yo fui, pero por otro concierto. Ah, sí. Pero bueno, ya hay video en mi canal, por si lo quieren ver, pero bueno, el tema. Se va a estar cortando. Este, bueno. No, ya, el tema es, se hace muy curioso ver cómo, digo, ni de pedo pudimos conseguir boletos, ni en ese momento, ni ahorita, bueno, espero que tú sigas menos, digo, yo espero conseguir, pero después. Pero, güey, es que no se ha dejado, o sea, estoy seguro de que tal vez, si no es por la serie de Luis Miguel, en los últimos 10 años, tal vez ahorita es el año donde más se está hablando de Luis Miguel, por lejos, porque es que gesto que haga, palabra que salga de su boca, o que no salga de su boca. O sea, es noticia el 10 años, o sea, para bien y para mal, pero ahorita está, y por eso lo decía ahorita, tal vez yo consideraría, consideraría, perdón, que en este momento Luis Miguel sí está como en el mayor prime en cuanto a lo musical, en su carrera musical, porque, a ver, también, pasó la serie y pasó la gira anterior, pero sabemos que ahorita Luis Miguel está más rayado, tiene más ferias, le fue mejor después de que la serie y la gira anterior, pues, le ayudó económicamente, ¿no? O sea, obviamente, o sea, obviamente está en buena parte por Carlos Bremer, que le ayudó, pero también siendo realista, sí hubo un poncho acá que, que tomando en cuenta cómo inició esa gira a la anterior, aquí sí se ve que Luis Miguel sí está en el mejor, o sea, con pareja, con una pareja que se ve que le está haciendo bien. Que, no sé por qué se enojan cuando, cuando dicen que Paloma lo ha ayudado mucho. ¿Qué pedo? Hay gente que se enoja de eso. ¿No te acuerdas cuando hablamos en stream que dicen, ¿por qué dicen que todo lo que mejora Luis Miguel es por Paloma? No, no decimos que Paloma, gracias a ella, Luis Miguel ha cambiado completamente. Pero se ve que ha sido un apoyo. Pero es obviamente que cuando tienes a alguien que tiene, digamos que, una, ¿cuál es la palabra? Un impacto positivo en tu vida, vas a cambiar de una manera u otra, y en este caso ha sido un impacto muy bueno, y tampoco hay que demeritar que el hecho de que Luis Miguel ha trabajado mucho en sí mismo, güey. Sí, 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 o sea, a ver. Porque yo lo conozco personalmente y le he preguntado, güey. Sí, yo le he preguntado, de hecho a sus hijos, o sea, a Araceli me dejó verlos. Que de hecho, ayer cumple años, Miguel, 17 años, güey. 17 años. 17 años, Daniel tiene, eh, eh, 14 creo. No me acuerdo, pero ayer me dijeron, sí, ayer, no, el último día que hice stream, me dijeron, hoy cumple años, y cumple 17, Miguel. Verde. Te quedaste speechless, ¿no? En mi cabeza tienen 7 aún. En mi cabeza son bebés, güey. Es que bueno, también, a ver, y digo, sin raspar muebles, metiérmelo bastante en el tema, parece también como tanto nos, este, como tanto sigue mamando Araceli con, es que mis niños, es que el dinero. Que obviamente no le falta dinero, y sus hijos ya están muy, o sea. A mí me mamaría que cuando Miguel cumple a 18, salga a dar una entrevista, al Chile, mi apá, si nos trataba bien chingón, y mi mamá no nos dejaba decir nada. La neta, mi jefa es una verga, y de esa académica. Sí, la neta, a mí sí me da mucho orgullo, y la neta, me cae mejor paloma que tú, mamá. Acá, no, ya. Y como un rococo, se van a cantar así. No, que salga y solo se pone a cantar eso. Así de que, hoy, en este día, quiero cantar esta canción dedicada a la mujer más importante de mi vida. Cucurru, cucu, oh paloma querida, le puse a brindar. Sí, 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 hacen una película de Luis Miguel, esa tiene que ser la escena final. Así de que, cuando Luis Miguel ya está muerto en el suelo, ya nada, tiene aquí de nuevo, porque su hijo está cantando esa rueda. No, mamá. Si sale esa película, así tiene que terminar, a ver. Sí. Pero bueno. Pero sí, ya pasando después de eso, creo que... No, no, es que nada más iba a terminar de decir, o sea, a ver, Luis Miguel ahorita, con pareja, con una pareja que le está haciendo muy, o sea, muy bien, o sea, se nota. Que nuestro, nuestro respeto y admiración para la señora, señorona Paloma Cuevas, güey. Sí, no, no, no. Ellas sí son, esas sí son mujeres, no como las otras, no. No, como las que tengo en la casa y la madre. Sí, no, no, como el meme. Sí, no, es que luego hay de niveles a niveles, ¿no? Sí, pero bueno. Tú sabes de quién estamos hablando. Sí, 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 sí. Sí, pero, por ejemplo, para no mencionar el nombre de decirle, pero el tema, por ejemplo, eso, eh, Luis Miguel ahorita está muy bien en el amor, está muy bien en el físico, o sea, ya sabemos por el papá de Chico Pérez que se hizo el, el, la, el gastro bypass, esa madre, o sea, para, pues, tener el estómago como que adaptado para que no tenga nada, un procedimiento para que, digamos, pueda facilitarse el tema de no comer tanto para poder bajar más rápido el peso. O sea, me da risa las, las conexiones que tenemos que hacer luego, supimos por el papá de Chico Pérez que Luis Miguel hizo una operación. Porque el papá de Chico Pérez nos lo dijo. Sí, a nosotros. Sí, nos lo dijo, nos mandó guay y así, de que en audio así, de que, y empezó el audio de, este, ¿qué? Eh, y luego, se pagó. Ah, se me cortó. Ah, quinientos de la roja. Ah, bueno, te decía, así. No, el papá de Chico Pérez, no, Chico, quinientos de la roja, güey. Ah, sí, sí. No mames, a los pits. A los pits. A los pits, ¿no? A los pits. Como diría Bad Bunny, pero sí. Y después de eso, ya que intentamos, eh, ¿o quieres decir algo más? No, eso iba a decir, eso, luego aparte también, en mi opinión, y eso, eso es algo que hace poco, no sé si en Steam lo dije cuando estaba acá, o, no, te lo dije a Tim, el otro día que hablamos, nada más. Yo en lo personal, en lo personal, si seamos un top de las giras de Luis Miguel, y sobre todo el intro de las giras, yo sí me atrevería a decir que esta gira está fácil en top tres, top dos, así, fácil. Yo creo que sí. Con récords únicos en su carrera, con lo que se ha vendido la gira. Ese, güey, llegó así. Bueno, mames, cuando anunciaron que iba a dar conciertos de Santiago Bernabéu, y a la semana ya estaban soldados las dos fechas, güey. Güey, pues cuando empezó la gira, no duraron ni seis horas la mayoría de los boletos de, de, ah, no, es aquí de... México. De, de México, de las pocas fechas que había al principio, güey, no duraron nada, o sea, a ver si que como el meme de, de pendejo no duró nada, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad sí fue, o sea, fueron récords únicos, y el hecho de pasar de todo el desmadre que ha habido a eso, digo, también sé que el regreso de lo que fue la, después de la serie en dos mil dieciocho, y que volvió en el giro en ese año y así, sé que también fue un gran regreso, pero ahorita, como está, sí siento que está en su verdadero, en su mejor regreso y en su verdadero prime, así, tal cual, no sé. Sí, como, como diría Donnie, ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime. Sí, güey, completamente, y es algo que la neta, ahorita, digo, nos dirán tal vez algunos de que, ah, qué chico, es exagerado, digo, capaz sí se ponen todavía más cabrón, no sé, de que compró Sony, o sea, no mames. De que Luis Miguel fue, de que, de que, de que sacó, de que una, no sé, American Express, quiero, Sony contó y, y Salsa Verda, que no sé. Así de que, a ver, qué, qué cagadero estará haciendo, voy a comprar Marvel, yo voy a ser el Doctor Doom. Este, no, no sé, sí, hay, hay cosas muy, muy cabronas de cómo ha vuelto Luis Miguel, que en este año, para ser el tercer año, y para ser, vaya, después de tres años de espera de Luis Miguel, en los escenarios y todo, se me hace muy cabrón que nos esté tocando vivir esto en este momento, pues, se me hace muy cabrón. Y sí, y ya quería, ya yéndonos un poquito más a lo que fue, digamos, mediados de año, esa anticipación de ver el primer concierto y de, de lo que cambió completamente la dinámica del, del, del canal, fue que hicimos nuestro primer stream, que hasta el día de hoy, siento yo que tiene, sin duda, el momento más icónico del canal, que fue cuando vimos lo que jamás creímos que pasara, que fue cuando salió la parte de duetos, ese momento, ese momento. No, la verdad, gente, que, la gente que estuvo en el chat, y la gente que lo ha visto durante estos últimos meses, el ver. No mames. Que se volvió realidad, que un fan made, una canción fan made, llegó a los escenarios, llevó a que Luis Miguel cantara con Michael Jackson en los escenarios, pues, a mí me sigue causando de que no es posible, güey, no es posible, güey. Que a mi lado. Ajá, pero sí, yo creo que sí, es el momento más icónico del canal, güey. Se volvió canon de golpe. Se quedó, ajá. Nada más lo voy a decir, es que, a ver, y de hecho me arriesgo porque hay gente que también me sigue por aparte, por algún motivo también entró a, a ese stream, y hasta la fecha hay gente que me dice de que, de que, güey, yo también lloré. Es que, es que, es que, yo, para mí sí fue un sueño de, güey, Luis Miguel cumpliendo su sueño, y un sueño de un chingo decente de, que yo lo voy a seguir diciendo, el rey del pop junto al lado del rey del pop latino, o sea, para mí no es cualquier cosa, sí fue, puta, o sea. Y lo pueden ver en nuestra reacción de que, ¿qué pedo, qué pedo? Es Michael. Es de hecho, él se volvió un meme de canal de que es Michael. Es Michael. Es Michael. Güey, güey. Es, es, estaba como el meme de las morras esas que reaccionan a unos idols y que empiezan a llorar a Somos, güey, Somos, pero. Literalmente. Es que, en, en, yo, la verdad, en ningún multiverso lo veía posible, güey. Yo, es que, mira, yo siempre dije, ojalá y si pase, sea de que más adelante, y en algún tipo como de disco o algo, pero, pero, te lo juro que, es que la gente que, que fue al primer concierto, de neta, que es afortunadísima de vivir un momento histórico como él. La primera vez que Luis Miguel canto, ahora sí, de forma oficial. Se le pula el chiquito a la piel. Este, ay, güey, sí, sí, es algo. Voy a estar poniendo aquí las imágenes, ay, tengo que editar todo ahorita. Sí, cierto. No, qué hueva. Ay, búsquenlo. Pero, pero sí tiene cosas muy, muy especiales ese, ese concierto. Y no solo ese concierto, esta gira, y lo que es esta época de Luis Miguel en la que estamos viendo a un Luis Miguel que está cumpliendo lo que se ve que ha batallado mucho por cumplir, pero, sí, o sea, y son cosas que se nota que él deseó mucho y que se ve que en el fondo eran necesarias, desde lo del amor, el dinero, los retos laborales, como lograr algo como eso, o sea, todo eso, ver lo que logró, lo logró, casi de golpe, o sea, está muy cabrón, está muy cabrón. Y sí, a partir de ahí, y creo que sigue siendo nuestro, nuestro video más visto. ¿Ya está? No, no he visto, pero. Tiene casi 7K. 7K, qué buena calidad. Sí, falta nomás 8K. Pero sí. Y, y tu caca. No, pero sí, después de eso, eh, como que hubo un, ahí, un, un altibajo en el canal, ¿no? Nos peleamos a golpes. Sí, nos peleamos a golpes, nos, casi nos matamos. Por el amor de Michelle Salas. Sí, de hecho, sí, no, por el amor de, de Macarena, ¿cómo se llamaba Macarena? Macarena, ay, sí, pero sí, sí, la actriz de Michelle en la serie. Que también pasó eso de que se casó Michelle. Sí, que, que, de hecho, no, bueno, deberíamos hablar un poco sobre ese tema después, ¿no? O no sé, aunque ya pasó, en cierta forma, la, como que el boom de la noticia, pero, pues, es, hasta cierto punto, cuando vuelven a salir cosas de que, ay, imágenes nuevas de Luis Miguel en la boda. Es como de, qué, qué loco que eso sea de, a la verga, eso, o sea. Sí. El, el que, es como, digo, lo tengo que mencionar, no, es como cuando, eh, en los años dos mil o los finales de los noventa, pagaban hasta cincuenta mil dólares por una foto del hijo de Michael Jackson. A la verga. O sea, una sola foto de, a la madre, el Michael, o sea, para los niños era como que este pinche raro, eh, tiene un hijo, tenemos que verlo, o sea. Y, y aquí con Luis Miguel es lo mismo de que, a la verga, este, este pinche ermitaño al fin salió de su cueva. ¿Y cómo se llama? Este, ¿quién? El hijo de Michael. Prince. De hecho, el güey, es un, o sea, el güey, o sea, las fotos ni al caso, pues, ¿no? O sea, el güey, es completamente público, pues. ¿El hijo de Michael Jackson se llama Prince? Eh, Michael Jackson Prince Jr. Se llama. No, madre. Creo que ese es lo menos inseguro, este, no tengo un guan, no somos compas, ojalá, pero. Es como si, no sé, me imagino, eh. Luis Miguel tiene un hijo que se llama Carlos. No, como Alejandro, o Cristian. Pues sí, también. No sé, pero sí, a partir de ese stream. A partir de ese stream fue cuando ya, eh, por razones ahí, por de agendas y otras cosas, pues cambió la dinámica, ¿no? Tuvimos que hacer más streams, y la verdad siento yo que eso nos pegó. Fue muy cabronzote también, porque el hecho de que, pues, nosotros ya teníamos nuestra audiencia a través de estos videos, a través de los podcasts, pues ya sabíamos que la gente nos veía y que la gente estaba ahí. Pero el sentirlo y el tener el feedback directo de la gente en stream, realmente para mí ya como que solidificó todo esto de que, güey, hay gente que ya nos ubica. O sea, yo siempre lo he dicho, la gente está aquí por Luis Miguel, pero a mí me da mucho gusto que hemos logrado una comunidad que, aparte de que es fan de Luis Miguel, también aprecie lo que hacemos nosotros, güey. Entonces, a mí. Y se notó eso luego, luego, no fue tan tardado, o sea, eso sí, la gente, por eso lo decía, hay gente que desde el principio se notó que se quedó, y lo apreciamos mucho, neta. Sí, y en stream siempre está la gente muy presente, después decimos, ya se volvió, ¿cómo se dice?, tradición hacer la reacción a los conciertos. Te perdiste de muchos memes ahora en el canal, ¿no?, como el meme de nuestro nuevo patrocinador Herdes, ¿no?, está el meme de amor, amor, amor. Después de esto es un meme. Sí. Y todas las latas que hay afuera. Ah, puta madre. Está como el meme de amor, 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 que es porque hubo varias veces que siempre que nos tocaba ver el concierto, estaba amor, 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 y con lo que me gusta esa canción es de que chinga tu madre, ¿no? Ya, que chinga. Está el meme de que te mejores también, ese no te lo sabes. Ah, creo que ya me lo habías dicho. Sí, es que en una parte de la película, ya nunca más, a Luis Miguel le cortan una pierna, y una morrita le dice, que te mejores, y yo de que no se puede mejorar, amigo. O sea, que le crezca la pierna, es lo que dice. Sí, como pícoro, ¿no?, así. Carlos Macías también se volvió recurrente, también es rock, se volvió recurrente, entonces... El mejor disco. El mejor disco, ¿no? Luis Miguel. Yo creo que sí, ahorita fue como de que sentir directamente ya a la comunidad, y lo decimos como así, ay, pinches vatos, güey, tienen mil suscriptores, pero es verdad, la gente, o sea, cuando tienes a alguien aún así... Como que sean veinte. Sí, o sea, como que sean dos, güey, o sea, los que sean, la neta... No, que sí sean más de diez. Bueno, que sean más de diez, ¿no? Pero sí, o sea, la gente sigue ahí, y yo siempre en cada stream se los digo que les agradezco el hecho de que, más allá de estar, más allá de estar aquí por Luis Miguel, que esté porque aportamos nosotros algo, pues se siente muy bonito, ¿no? Sí, y más porque, al final de cuentas, lo hemos dicho antes, y ojalá, y digo, sí crezca más la comunidad, no solo de parte de nosotros, sino también de otros creadores de contenido que aparezcan ahí, no sé. Que, por ejemplo, está el caso de Sole Mío, Sole Mío es un canal que incluso tiene más subs que nosotros, ¿eh? Sí, es un canal que es más, es más, todavía como de información, pero más losificados, o sea, no en los podcasts, sino más editados. Son, son, ¿cómo se dice? Con guiones, tienen los videos, son más cortos, entonces, también eso hace que... Y tiene banda también. ¿Eh? Es que dijiste que tiene con guiones, ¿no? Ah, con guiones, sí, cierto. Vas a desaparecer otros tres meses, ¿eh? No, pero sí, por ejemplo, Sole Mío también, se nos dio la oportunidad de hacer colaboraciones con otros youtubers que nosotros seguíamos, ¿no? Que eso también, paréntesis, porque no lo hemos mencionado, se me hace muy cabrón, y eso sí te lo voy a decir a ti, porque la neta, por diferentes cuestiones así, o sea, ahí de, ya sabes, dinero, este, muertes y todo, me tuve que alejar el canal. Este, no, pero, eh, sí me llama mucha atención cómo, sobre todo, te moviste cabrón para conseguir a gente que yo sí dije en algún momento, no creo. O sea, y no por decir que, ah, no somos capaces de conseguir a otros creadores de contenido, que sabemos que pueden ver esto y se pueden dar cuenta que no estamos nada más dos pendejos aquí hablando y ya. Sí. Somos dos pendejos hablando de Luis Miguel. Exacto. Entonces, el hecho de, de, de ver que aparte hayas conseguido, eh, pues, a Pablo, a Pablo Vargas. Pablo Vargas, saludos. Y también a Ares. Ares. ¿Ares o Ares? Ares. Y yo digo que Ares, como el programa. Ares. O sea, está muy cabrón porque aparte es también, igual, crear una comunidad no solo de, de Luis Miguel en el sentido de, pues, vaya, un, un fandom de él y ya, sino de, güey, abrir plática y conversación con otras personas que sabemos que tienen un alcance más grande y con gente que sabemos que está especializada y puede expandir todavía más el tema de la conversación que es Luis Miguel hoy en día, pues, ¿no? Y está muy claro que ellas, o sea, eso sí te lo reconozco, está muy cabrón, así que, pues, no sé si felicidades porque, pues, ya lo dijiste, pero, FC. Pero, ¿quién? Tanto por tu cumpleaños, porque tu cumpleaños. Ah, sí, muchas gracias. Como fútbol club, porque tienes esta madre. Exacto. Pero sí, ¿quién diría que con preguntar se podría lograr una colaboración? Ay, me acabo de acordar una frase que, ay, ¿quién vergas dijo esto? Exacto, es que me, es que me quiero acordar, era de un, es que lo llegué a escuchar, creo que por Jacobo Bongo, no sé, que él contó una anécdota de alguien que estaba en una fiesta en la que estaba Kanye, que estaba Kanye o así. ¿Ned? ¿Gie? Que estaba Yee. Y, básicamente, este alguien notó que Kanye estaba solo y nadie le hablaba, como que muchos años, y que, ay, no sé. Y esta persona se le acerca porque dice, güey, alguien tiene que hablar con él, y se le acerca y platica buen rato con él, y creo que, no sé si pasan hasta números o una cosa así, o sea, tiene suerte. Y la frase que saca este, esta persona es, es que, es que, no, 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 o sea, es de, bueno, también tiene que ver, pero es de, eh, algo así sobre que, la, también, la niña más bonita también quiere bailar. Ah. Como este tema de cuando muchas veces en un, en una escuela está de que la morra bonita, pero ninguno de los morros le quiere tirar el pedo, le quiere decir, de que, ay, es que me gustas, y llega alguien que sí le dice, pues. ¿Qué? Por eso muchas veces el feo sí se atreve, pues, no, porque está. ¿Me está diciendo feo? Sí. Ah, ok. Si yo soy precioso de que. No, pero yo lo digo en el sentido de que como, la verdad, también, no, no, no hay mucho ese sentido de, güey, vamos a hablar de Luis Miguel. O sea, y luego, en el sentido de, aparte, en podcast, o sea, está muy caro que hayas logrado eso, pues, o sea, de conseguir a alguien en ese plan, pues, o sea. Que, la verdad, si hablamos de, de mujeres, de mujeres preciosas, mi próximo target, la neta, para hablar con Tatiana Cooper, güey. Yo ahorita estoy completamente enamorado de esa mujer. Uf, ya, ya. No, lo que tiene de preciosa, lo tiene de talentosa, ¿no? Entonces. Tatiana Cooper, una de las vocalistas que tiene. De las vocalistas de, de, de Luis Miguel. De Miguel, ahorita, un afroamericano, una de, la pueden notar por el afro. Preciosa, la verdad. Otra madre, sí. Sí, la neta, sí. Y muy talentosa. Muy talentosa. Sí, para, ¿qué es eso de que? Para estar como corista de Luis Miguel, no eres cualquiera. O sea. No, sí, no. Cualquiera de las coristas de Luis Miguel podría tener su carrera como solista que, digo Tatiana Cooper, pero cualquiera de las coristas de Luis Miguel, cualquier persona que trabajara con Luis Miguel, a mí ya no se me hace imposible el hecho de poder hablar con ellos, pero obviamente no ser un pendejo idiota como Carlos Macías y hablar con respeto, güey. O sea, poder decirles, mira, hablamos sobre Luis Miguel, o sea, nos gustaría mucho hablar sobre su proceso creativo, nos gustaría hablar sobre tu convivencia con él, no nos queremos meter en su vida privada, no queremos saber nada que tenga, que te vaya a meter a ti en pedos, porque los puede meter más en pedos a él que a nosotros, o sea, nosotros somos unos güeyes que nomás lo suben y a lo mejor y ya, ellos pueden perder su trabajo, como le pasó a pinche Carlos Macías, ¿no? Pero, por ejemplo, les decían, ¿por qué no contactan a Kiko Cibrian? ¿No lo veo imposible? De hecho, es algo que una vez hasta te lo dije, o sea, ya en este punto, después de ver que estaba Pablo Vargas y así, yo nada más pensé, pues realmente el tema de contactar a gente que no solo trabaja ahorita con Luis Miguel, sino que hayan trabajado algo, no sé, imagínate tener aquí a Pedro Torres, que fue el director de la incondicional, que fue el director de varios de los vídeos de Luis Miguel. Perdón la pregunta, si suena muy, muy agresiva, ¿Calderón siga vivo? No, no, en 2004 falleció. No, no, no. No, era mamada para dejar con él. Sí. Pero podemos hablar con Carlos Macías. No. Pero. No eres bienvenido, güey. No. Es más, bienvenido, fuera de cura, incluso de el bisoño, porque a él sí se me antoja mentarle a la madre, ni siquiera a ti no, pero bueno. No, a Carlos Macías es como de que, quítate, güey. No, este, no, no. Pero sí, yo creo que, no sé, ya abarcamos bastante del año, espero poder, la neta sí, si Tatiana Cooper me escupe o me dice no, pinche higüey asqueroso. Yo con eso me. Que te escupa. Sí, güey, si le mando un mensaje de Insta y veo el visto, ya con eso, güey, ya con eso hizo mi vida, güey, ya. Que te escupa, Cooper. Ta madre, güey, volviste más, el payaso soy yo aquí, qué pedo. Bueno. Pero sí, yo creo que, no sé si voy a hacer el último video del año, porque ya estas épocas es un poquito complicado grabar. Se vuelve muy complicado. A lo mejor este video va a ser el del aniversario y el de Carlos Macías, si lo puedas subir la otra semana. O también hacer un stream para finalizar. Ah, sí. Hacer stream el 31, así reaccionando al concierto. Me lo han preguntado, pero. Es que fuera de cura, hasta a mí me llamaron el segundo cabrón, o sea, es que es el, o sea, suena hasta cabrón decir Luis Miguel en Rivera Maya, cerrando el año, o sea, es como decir de que un concierto no sé de, y ya. Bueno. Increíble. Pero, no, sí, Real se me hace muy, y creo que todo el mundo se va a dar cuenta, o sea, cerrar el año de esa forma, o sea, muy cabrón. Pero sí tendríamos que ver los próximos, como los próximos días, cómo se van desarrollando, ¿no? Pero, en general, esto fue un, un, un recap, se podría decir, de, de estos tres años, ya, quién nos diría, ¿no? Que llegaríamos a este punto, ¿no? Todavía nos falta un montón, se vienen bastantes cosas bonitas, pero, pues, igual, es bonito recordar dónde iniciamos, ¿no? Como decía Drake, started, started from the bottom, and we're still on the bottom, but with more subscribers. Así dice la canción, ¿no? Para los que no saben inglés, ahí tradúzcan, ¿no? Ah, bueno. Pero, no sé, este, lo hemos dicho antes, tal vez, este tema de que vamos a seguir, obviamente, con el proyecto. Sí. Obviamente, esa es la tirada siempre, eso nunca deja de ser la tirada. O sea, claramente, se ha vuelto complicado por cuestiones laborales, por cuestiones, eh, personales. De la nada, pleitos de terrenos, como dije hace un momento, de la nada, evadir impuestos no es fácil, tienes que viajar a Fiji para, ¿sabes? Pero, el tema acá es, no vamos a, a, tal vez, estar como en 2021. Eh, de hecho, se me hace muy curioso, me voy entrando que la gente ya considera que en 2021 fue el prime. O sea, no sé. Pero, ya con los streams, ya, este, era, ese era mi, ese fue el peak, ahora estoy en el prime. El vato. No, pero, a mí sí se me hace. Soy como Messi cayendo al Barça en 2020, güey. Este, te diré que sí, porque no, no, no sé qué pedo. Mira, de hecho, Messi. Este, como el meme del gato de. Pero, la neta, no sé, no, ya en este punto no quiero asegurar de que, sí, bueno, nos vemos la próxima semana y la madre. Pero, la neta. Güey, no nos vemos ni, ni para platicar, güey. No, no. Hay veces que no podemos ni coincidir para platicar. No, pero, la neta, sí, este. Ténganle, tengan en cuenta que, que seguimos teniendo en cuenta esto. Si no subimos video es porque no podemos, güey. Ya no es de que, ah, chinga su madre, lo voy a dejar ahí. No, sigue estando en mente. Yo, ahorita, como tengo la fortuna de ser nini y que no me ha agarrado ninguna chamba, he podido hacer más streams, ¿no? Eh, entonces, si hay, si ven menos streams, es porque nos está yendo bien. Entonces, tienen que también poner en la balanza. ¿Quieren más streams o quieren que nos vaya bien? Y también, sería así como pichi, papá divorciado y la madre, sí. No, así, pero, eh, por ejemplo, los streams ya nos da una oportunidad de que, eh, tú estando en tu casa, cuando podamos, así, reaccionando a los videos. Como la otra vez con el, con el peneje de clarísima calidad que puse. Y de que va a haber contenido para stream, pues, tenemos toda la gira por delante, güey. La gira, tenemos también presente otros, o sea, reacciones, reacciones. Colaboraciones. Colaboraciones, eh, hay de todo un poco, o sea. Yo quería traer, eh, a Slave of History, pero no me contestan. Es un pendejo, es bien mamón. ¿Sí es bien mamón? Es bien mamón. Normalmente, tarda, o sea, aparte que tarda mucho en llegar. ¿Pero cobra, no? No, ya no. Ah, bueno. Pero llega y te escupe. No, es porque sí, porque le gusta, ¿no? Y luego, si luego, su cámara toda culera, ¿no? Sí, la cámara, ay, güey. Y graba, y graba con un celular. Ya, no, 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 digo que chingo a mi madre, pero bueno. Sí, está preguntando dónde está el micrófono, gente. Aquí está el micrófono. O sea, es este. Es este. Pero sí, ahorita, mira, ¿cuánto llevamos de, de, pues? ¿Hora y media? Pues sí, mira, vamos a ir con la pensión, tres horas de podcast, ¿no? No, no es cierto, ya me cansé ahorita. Sí, ya, es muy cansado. Es que esto de hacer podcast, a la madre. Ah, sí, está muy cansado, ¿no? Te, te jode el cuerpo, te subes los triglicéridos, es un pedo, es un pedo. Sí, es un pedo. Sí, por eso he subido tantos kilos este año, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ahorita, eh, no nos queda más que decirle happy birthday al canal. Happy birthday. Pues a ti también, ¿no? Happy birthday to me, ¿no? 26 años, ¿no? Y sigo siendo un pendejo, ¿no? Pero sí, en general, eh, como lo digo en todos los streams y lo voy a seguir diciendo, gracias. Creo que eso es lo que siempre podemos decir a final de año. Gracias, o sea, más que, más que nunca, este año la gente y la comunidad se hizo notar, se hizo realmente, pues, que se juntara más y, pues, aquí los apreciamos un montón, la neta, eh, no vamos a parar con esto. Creo que el, el, el que ya seamos, eh, inconsistentes es parte de nuestro, de nuestro carisma también, ¿no? Entonces, esperen videos. De nuestro carisma, por no decirle nuestra. Negligencia. Por nuestra falta de responsabilidad y compromiso, ¿no? Sí, obviamente, y responsabilidad efectiva, ¿no? Pero sí, ahorita. Y paterno. Exacto, como Luis Miguel. Como la leche. Qué pedo. Qué pedo. Pero sí, no mames. Sí, no pedí. Ya, mira, ahorita, ya, no estamos carburando, pero sí, miren, gente, muchísimas, muchísimas gracias. Empezamos con la beta. Hoy estamos con casi mil quinientos subs después de tres años y, pues, sí, aquí seguimos, ¿no? A menos de que te quieras irnos otra vez. De hecho, sí. Bueno, pero en general, gente... Me voy a ir para hacer el club de a la serie de la mula. El club de Yurem. El club de Yurem. Yurem también se volvió un meme, güey. Ah, sí, el club de... Que no me contestó en Instagram. No te contestó. No me contestó, pinche güey mamón. Pinche güey mamón, ya se subió. Pues, sí, el chingo de gente que lo sigue. Que lo adora. Que lo idolatra. La gente que va a llenar sus estadios de los conciertos acá, pues, sí. Y ya. Y ya. Pero sí. En general, gente, gracias, aquí seguimos. Happy birthday to me, happy birthday to the channel. Y, pues, que Luis Miguel, ojalá, no tenga problemas en su próxima gira. No creo que todos vayan a responder esa pregunta, pero antes de terminar, díganos, ¿cuál es de estos tres años cuáles consideran de que el momento más, de que el que más recuerden, lo que más le da risa o... No sé. Ya la pregunta en stream. Gente, si pueden decirme cuál fue su momento preferido del canal o algún momento, lo que sea, pueden comentar. Siempre estamos leyendo los comentarios y todo, o sea, nada más para tener presente, pues, sí, los comentarios sobre esa cuestión. Porque, pues, sí, también se trata no solo esto de platicar lo que hemos hecho, sino también de, pues, de alguna forma, pues, sí, celebrar o conmemorar lo que hemos hecho, lo que hemos creado con ese canal. Así que nada más. Y, por favor, sí, cuando pongan nuestros videos, no le pongan skip a los anuncios para que nos llegue más dinero. Bueno. Ok. Y, por favor, ¿cuándo donen? No donen de 20 para abajo, porque eso es de jolio. Si quieren que... Donen de 100 para arriba. Si quieren que les llevemos más contenido, manden superchats. Manden superchats de 120 pesos para arriba. Ajá, para poder ir a ver a Luis Miguel hasta enfrente. Mínimo, pero mínimo. ¿Tienen contenido? Ya, güey, a la verdad que ya. Yo creo que sí, gente. Muchísimas gracias. A ver si nos estamos viendo. Pronto. Pronto. Pronto para algún stream, viendo cualquier cosa. En general, como saben, gracias. Yo me despido. Soy Bruno. Yo soy Pedro. Y están viendo El Club del Sol. Bye, bye. Má. Dejen esa vaina, lo dije. Má. Mentira. Bueno. Pues ya córtale. Todo idiota. Y cerrar televisión. A ver. Tres. Tres. Tres.